Hola, soy Raúl. Esta semana no hay coches. Como veis estoy sentado aquí en un invento de sofá. Esta semana estoy enfadado, estoy indignado. Me siento estafado, me siento engañado por la propia DGT que ha hecho un invento muy raro, fraudulento, en el tema de las bajas temporales. Y ahora os lo explicaré y veréis el porqué estoy así. No estoy contento, no me río, no enseño coches porque dan ganas realmente de no tener los coches. No se pueden tener y ahora veréis el porqué. Vendeme el Fiat. Vais a estar todos con el mismo problema igual que yo y o no puedes tener los coches o no puedes comprar más ni puedes aceptar donaciones porque eso te crea la ruina y vais a ver por qué. Venga, hasta ahora. Y el Fiat 1 ese que tienes ahí, el Fiat 1 ahí está guardado igual. No te lo quieres vender, aunque esté indignado, enfadado y todo esto. De momento no se vende. Bueno, pues vamos a ver lo que tiene que decir Raúl. Bueno, hola, soy Raúl y voy a intentar explicaros un poquitín mi última experiencia con el tema de las bajas temporales que supongo que como muchos de vosotros tenéis vehículos de baja temporal por el hecho de no tener, por varios motivos, no tener que pagar el impuesto de vehículos de tracción mecánica cada año, no tener que tener el vehículo asegurado puesto que estando de baja temporal no debe ni, no tiene por qué tener ni ITV ni seguro y más cuando está encerrado en un parking privado, no público, o sea, en una nave que tú no tienes obligación de tener seguro en ese vehículo. Tú puedes tener seguro en la nave o lo que quieras, pero no en el vehículo. Entonces todos los que, como en mi caso, tenemos tantos coches, sería imposible tenerlos todos de alta. y pues qué hace, pues hace, pues a lo mejor yo tengo coches de hace 30 años, los tengo de baja temporal, porque la baja temporal, aunque su nombre dice que es temporal, hasta el momento no tenía fecha límite. Tú podías tener el coche de baja temporal 10 años, 20, 30, no había un límite, por ejemplo, de 5 años. Y esto era hasta ahora, tú hacías la baja y estabas tan tranquilo. Bueno, pues como muchos ya sabréis, el año pasado la DGT sacó una normativa nueva que es a todos los coches que das de baja temporal a partir del 15 de abril del 2022, tienes cada año que reiterar la baja. Los que diste de baja anterior a esta fecha, los que has dado de toda la vida antes, esos no hay problema, van a seguir de baja sin ningún problema. Pero lo que hagas a partir, repito, el 15 de abril, que os quede bien grabado, del 2022, a partir de ese momento, cuando pase un año, puedes dos meses antes, sin esperar al año, reiterar esa baja. Yo hasta ahora, nadie te daba información de si esta baja sería solo reiterarla de forma gratuita o habría que pagar un precio simbólico o cómo habría que actuar. No lo sabían ni ellos. Bueno, mi última visita a la DGT, de tráfico aquí de Barcelona a Gran Vía, ¿Qué fuiste? Normalmente... ¿Qué fuiste ahí? ¿Para hacer qué? Fui precisamente para preguntar, ya que faltaban dos meses, para que lleguemos al 15 de abril del 2023, que sería cuando yo tenga que reiterar mi primera baja que hice el 16 de abril del 2022, y ya estuve enganchado con la nueva normativa, yo fui a informarme, lógicamente, para que no me den directamente el coche de alta, que es lo que van a hacer si tú no reiteras la baja. Bueno, mi gran sorpresa es que ya tengo la información fresca y veraz, porque fui a La Campana, que os repito, La Campana, para los que no sois de Barcelona, es el nombre que tiene la jefatura de DGT de Barcelona en la Gran Vía, se le llama normalmente La Campana, para que los que no sois de aquí me entendáis, ¿no? Yo fui a La Campana y ya tienen información, porque claro, ya estamos a dos meses vista de esos primeros coches que se dieron de baja temporal, y me dijeron que la baja hay que reiterarla, pagando exactamente el mismo importe que si yo diera de baja el coche hoy, cada año más caro, porque como es lógico, en La Campana y en todos los organismos, cada año, igual que las pensiones también suben cada año, y los sueldos teóricamente suben cada año, ellos suben las tarifas, quiere decir que cada año tenemos que reiterar ese coche o esos cinco coches que tengamos de baja después del 15 de abril del 2022, y tenemos cada vez que pagar ocho y pico, o nueve, cada año subirá, o diez, cada año de cada coche para reiterar la baja, y ahí está el fraude, porque si tú tienes que acabar pagando una baja como si la acabaras de hacer, cuando esa baja es de reiterarla, de tú ir a demostrar que estás vivo, que ese coche existe, que tú reiteras la baja, en vez de ser gratuita, ya que tú ya pagaste la baja en su momento, y te tenías que olvidar, puedo entender entre comillas la reiteración, pero no cobrarte cada vez, que ahí ya es otra vez ponernos más palos a las ruedas, intentar sacar dinero de debajo de las piedras, y todo esto se respalda según ellos, o habréis visto muchos artículos, que había en internet colgadas, reportajes, que esto empezó porque la asociación, no sé cuántos de los desguaces de España y tal, se quejaron de competencia desleal, por culpa de ciertas personas, que se dedican al despiece de vehículos, claro, como los desguaces te dan nada de un coche, si es un coche antiguo, es un coche muy moderno, que el motor es actual, sí que te dan dinero, pero si es un vehículo, de esos que están en el limbo, que no es ni suficientemente moderno, ni es un coche clásico, que está en el medio, que no vale nada, no tiene pecatina ambiental, tú vas al desguace, y te dicen que aún te den gracias, que te lo van a buscar gratis con la grúa, pero el coche, normalmente los desguaces, algunos te dan algo, no dan nada, entonces claro, la gente se ha dado cuenta, que hay estas personas, algunas son de esas, que te ponen tarjetitas, en el limpia para visa, que te ponen, compramos coches, da igual con embargo, da igual con multas, pagamos más que nadie, y claro, a lo mejor te dan 100 euros ese coche, y la gente, la gente mayor, a lo mejor, cae, porque dice, mira, el desguace no me da nada, y estos me dan 100 euros, esta gente se dedica, luego a despiezar el coche, y sacan mucho más, venido piezas, pero claro, según los desguaces, esto es una competencia desleal, porque esta gente no paga impuestos, los desguaces pagan impuestos, y se quejaron, a la DGT, de que había estos coches, que le llaman coches fantasmas, coches fantasmas, son vehículos, que representan, que tienen que existir, porque no están dados, de baja definitiva, con una destrucción, en un centro VFU, vehículos fuera de uso, son coches, que realmente, deberían existir, por eso es una baja temporal, por eso el coche no existe, porque lo han despezado, lo han cortado a trozos, han tenido el chasis, en un campo, y esos vehículos, según la DGT, consta que existen, y no existen, porque se han despiezado, y eso es una competencia desleal, según los desguaces, por eso se quejaron a la DGT, la DGT, en vez de poner una solución lógica, hace una solución, que esto seguirá funcionando igual, porque no vale para nada, pero ellos se sacan un dinerito extra, que esa costa siempre muestra, a costa de los que realmente, claro, a mí me puede venir, la DGT, y decirme, usted demuestre, que estos coches existen, no los he despiezado, yo puedo enseñar, todos mis vehículos a la DGT, verán que existen, que están completos, están guardados en una nave, no están despiezados, y están, ¿por qué yo entonces, tengo que reiterar, estas bajas, y arruinarme, si tengo que, reiterar cada año, 30 bajas, temporales, cuando resulta que, la baja vale 8 euros, y hay vehículos, como por ejemplo, una moto, quien colecciona motos, que un impuesto de vehículos, de tracción mecánica, de la moto, te cuesta 8 euros, resulta que para ahorrarte, los 8 euros, los de baja temporal, porque lo quieres restaurar, durante dos años, resulta que te cuesta igual, la baja temporal, cada año, que lo que te gustaría, el impuesto de vehículos, de tracción mecánica, que no es un impuesto, de 140 euros, es por ejemplo, un Smart, un Smart, de esos de tres cilindros, de los, te paga 8 euros, de impuesto, lo mismo que te cuesta, la baja cada año, o sea una cosa, que no tiene ningún sentido, es un fraude, es un mero, hecho recaudatorio, entonces, las personas, normalmente, que vendían estos vehículos, porque le daban algo, estos de las tarjetitas, de pago más que nadie, y te lo compran, aunque tenga embargo, o tenga multas, porque realmente les da igual, porque ese coche, en verdad, o no lo transfieren, o si pueden, si no tienen embargo, lo dan de baja temporal, lo despiezan, y este señor, se cree que el coche, está de baja y destruido, y se lo han comprado, por 100 euros, claro, cuando esta baja, no se reiterará, porque este vehículo, en verdad, no lo va a reiterar nadie, la baja, lo darán de alta, automáticamente, y este anterior propietario, del vehículo, que lo vendió a este hombre, de las tarjetitas, para despiezar el coche, se encontrará, que de golpe, le llega el año siguiente, el impuesto de vehículo, de tracción mecánica, porque el coche, está de baja temporal, pero sigue estando su nombre, no se ha puesto nombre, del de las tarjetitas, que ponen en los limpias, entonces, aquí va a estar el follón, va a estar el follón, que mucha gente, va a recibir el impuesto de vehículo, de tracción mecánica, de un coche, que hace poco, o hace un tiempo, lo ha vendido, a esta gente, que le dan algo, y va a llegar al impuesto, y este sistema, solo va a servir, para dar problemas, a todo el mundo, pero ellos, afán de recaudatorio, luego explicaros, que según me he enterado yo, te lo van a dar de alta, como el sistema es informático, en la DGT, y esto no falla, ellos en el momento, que haga un año, que tú no has reiterado, o la baja, te lo van a dar de alta, automáticamente, y aquí hay un problema, y es que tú tienes, tu coche de alta, que tú aún no lo sabes, hasta que te llegue el impuesto, debido a la estación mecánica, el año siguiente, pero tú con ese coche, tampoco puedes circular, porque el alta, sí que te lo han hecho, de forma gratuita, porque tú no lo has pedido, ellos te lo dan de alta, informáticamente, pero tú careces, no tienes el permiso, de circulación, claro, no tener el permiso, de circulación, aunque tu coche esté de alta, solo sirve, para que pagues el impuesto, pero tampoco vas a poder circular, porque no tienes, el permiso de circulación, que no te lo van a ganar, la DGT, si no les pagas, esa alta que te han hecho, tú solo tienes, la ficha técnica del vehículo, puesto que es una baja temporal, con esa ficha técnica del vehículo, tampoco puedes hacer la ITV, porque necesitas, el permiso de circulación, pero tampoco vas a poder, poder hacer la ITV, aunque tuviera el permiso de circulación, porque como muchos sabéis, por lo menos en Cataluña, la ITV, no te deja hacer la ITV, si no presentas el recibo, de que el coche está asegurado, con lo cual, tienes un coche de alta, pero en el limbo, además, te lo han dado de alta a ellos, porque les ha dado la gana, y tú tienes un vehículo ilegal, porque si está de alta, representa que tienes obligación, de tenerlo asegurado, el ITV no haría falta, porque no estás circulando, pero, si haría falta un seguro, porque el vehículo está de alta, con lo cual, es una incongruencia, es el pez que se muerde la cola, y nos pasa un poquitín igual, con el tema del CO2, aquí en Cataluña, los que tenemos, los coches registrados en Cataluña, nos envían un impuesto del CO2, a los vehículos, que están de baja temporal, pero a ver, que incongruente es esto, si tú tienes un coche, de baja temporal, que no tienes el permiso de circulación, porque lo tienen ellos, bueno, está destruido, lo tienen retenido, tú solo tienes la ficha técnica, ¿cómo vas a pagar un impuesto de un CO2, un coche que no emite, y no emite, porque no circula, y porque no circula, porque no tienes el permiso de circulación, para circular con el vehículo, pero bueno, ellos da igual, como el vehículo representa, que existe, existe, porque está de baja temporal, existe, quiere decir, que automáticamente, te envían el impuesto del CO2, aquí en Cataluña, y tú lo has de pagar, para colaborar, que tu coche emite tanto, que tienes que pagar, y con un agravante, cada año paga más, porque como es una fórmula, que ellos se inventan matemática, que es, tantos centímetros cúbicos, motor diésel, tantos años de matriculación, pues claro, como hacen una fórmula, no va por el tema, de los gramos kilómetro, que si es más de 120 gramos kilómetro, y apaga el CO2 todo vehículo, pues cada año, te acabas pagando más, de un coche, que además, a más viejo, más paga, y no circula, porque no tiene permiso de circulación, y te lo envían igual, aunque esté de baja temporal, otra incongruencia, otra incongruencia más, que os vais a encontrar, según dice la leyenda, todo vehículo, que pasa la ITV, y tiene la ITV, desfavorable, o negativa, que es diferente, desfavorable que negativa, y puede ser favorable, o puede ser favorable, con defectos, o sin defectos, pero favorable, pues cuando es desfavorable, o negativa, son dos cosas diferentes, pero las dos son, que te tiran para atrás, tienes 15 días, para subsanarlo, hay una leyenda, que no sé si son, al cabo de seis meses, que tú, ya se ha demostrado, que el vehículo, no está en condición de circular, si tú no lo subsanas, en seis meses, te lo dan de baja, de oficio directamente, entonces tú te encuentras, con un vehículo, que está de baja, de forma gratuita, y, ahora no sé, lo que os quería decir, me he perdido, porque son tantos datos, que tengo en la cabeza, acumulados, que te encuentras, que es un vehículo, de baja, que, te lo dan de baja definitiva, pero con una curiosidad, y es que tú actualmente, no puedes dar de baja, según la ley, un coche de baja definitiva, como antes, que se podía dar, sin entregar el vehículo, pero actualmente sabéis, que para hacer la baja definitiva, no temporal, primero tiene que entrar el coche, en un centro de VFU, vehículos fuera de uso, o sea, un desguace autorizado, que emite un certificado, que he dicho, que el coche ha entrado allí, de ahí ya no sale vivo, ya se va a prensar, o despiezar, y con ese papelito, tanto tú en tráfico, como ellos, automáticamente, el desguace, lo dan de baja definitiva, a ti te dan de baja, el coche definitiva, pero que el coche existe, porque lo tienes tú, tienes un coche de baja definitiva, pero en tu poder, porque te lo han dado de baja, porque la ITV, hace seis meses, que fue negativo, desfavorable, lo mismo que pasa, que ahora se han inventado, es que todos son trabas, que si un coche lleva más, creo que son de diez años, creo, puedo equivocarme, porque todo no lo sé, un coche de más de diez años, sin asegurar, y sin pasar la ITV, también te lo pueden dar, de baja de oficio, tú te encuentras, con un coche de baja definitiva, pero que tienes el coche, tienes los papeles, aunque lo importante, es el sistema informático, que te lo han dado de baja, pero tienes tu ficha técnica original, con tu permiso de circulación original, porque nunca lo diste de baja, y te encuentras con un marrón, pero que tampoco sería marrón, porque sabéis que actualmente, un coche, siempre caro, dinero por el medio, pagando, todo se arregla, tú, como estás vivo, el titular que eres tú, tienes los papeles del coche, la ficha técnica, no tenías que ejercer una ficha técnica nueva, pasando la ITV antes, porque la tienes, y tú puedes darlo de alta, con esta de baja definitiva, puesto, que no tienes que hacer una ficha técnica, porque la tienes, y sabéis que actualmente, se puede dar de alta un coche, sin pasar la ITV, si tienes los papeles, porque antiguamente, sabéis que para hacerle una transferencia, era otra traba, que se dieron cuenta, y echaron para atrás, tú para hacer una transferencia del coche, tenías que tener ITV, no podías tú vender un coche sin ITV, luego se dieron cuenta, que una cosa era, que el coche de circulio no, entonces te hacían ya la transferencia, aunque el coche no tenga ITV, solo te ponían una anotación, bueno, la ponen siempre, el permiso de circulación, que ponían, que ese permiso de circulación, es válido, siempre y cuando, acompaña la ITV en vigor, esto, lo ponen a todos, aunque tengas la ITV, ya lo hacen automáticamente, pero, fue la manera de, entender que un coche, se podía transferir, aunque no tuviera ITV, porque antes, ni así podías transferirlo, entonces, solo hacen que poner trabas, poner problemas, y ahora cobrarnos, por una baja de un coche, que ya está de baja, y que los que ya estaban, dos de baja, seguirán de baja, todos los años que queramos, o sea, los que ya han despiezado, ya están despiezados, de manera ilegal, digamos, que representa que existen, porque están de baja temporal, y existen, en verdad son coches fantásticos, pero no existen, y a partir de ahora, le intentan poner trabas, a estos, compraventas, no compraventas, digamos, despieza coches, que compran, y pagan más que el desguace, y los despiezan, y el problema vendrá a partir de ahora, porque estos vehículos, no reiterarán las bajas, puesto que ya no existen, y ese hombre, pasa ya, lo despiezado y punto, y empezarán a llegarle, a estas personas, que han vendido estos coches, de forma baratilla, pero que te dan algo, estos impuestos de circulación, al año siguiente, porque los coches, se autodarán de alta, de forma gratuita, y bueno, era explicaros, este fraude, de la DGT Chapuza, este parche que han hecho, que lo único que están haciendo, es hacer daño, a los que verdaderamente, como vosotros, muchos igual que yo, tenéis muchos coches, y los tenéis de baja temporal, el problema no es, en los que ya tenemos, de antes de baja temporal, son los muchos, que ahora quisiéramos comprar, como yo, como Marc, que va comprando coches, y los va, pues queriendo, de baja temporal, los que no va a utilizar, o quiere restaurar, los últimos que he comprado, Raúl, ya no lo he hecho, porque no hay ninguna ventaja, para ellos, y entonces, además, o habrá que reiterar, que hay que pagar, pero claro, si los tienes de alta mar, has de tenerlos asegurados, porque hay una ley, que dice, que si un coche está de alta, estará asegurado, a caudú, a 31 euros al año, pero al final, esto no deja de ser una ruina, porque además, también te viene el CO2, y te viene todo, pues claro, entonces, que queráis ver esto, era un poco denunciar, espero que esto, no por nada, sino que se haga un poco viral, yo no sé si soy el primero, en explicar esto, porque esta noticia, es tan fresca, como que la supe el otro día, cuando quise reiterar, mi primer coche, y me encontré, con este fraude, entonces yo quisiera, que esto fuera del boca a boca, y que lo supiera tanta gente, como que para llegar, a un organismo importante, que se dieran cuenta, de la cagada que han hecho, y vuelvan a dejar las cosas, como estaban en el tema, de las bajas temporales, pero bueno, yo soy muy entre comillas, pequeño, como canal, como persona, y no, yo no puedo difundirlo, pero supongo que a través de vosotros, que sois los que del boca a boca, lo veis, supongo que llegue a alguna instancia, porque yo pregunté, en la DGT, bueno y esto, donde puedo quejarme, ah no, tendrías que abrir una instancia, una carta, no sé dónde, ellos solo hacen que cobrar, pero se lavan las manos, entonces, quizá con la presión pública, la gente, no diré con manifestaciones, porque no podemos llegar a esto, pero creo que si esto, se puede difundir un poco, y entre todos, conseguir que no nos fastidien más, entre el CO2, que ya está puesto, y toca aguantarse, y ahora el tema este, de las reiteraciones, de las bajas temporales, y nada, creo que ya os he contado, lo que yo quería un poco, para descargarme, como veis, hoy no me río, como veis, no estoy contento, estoy indignado, y bueno, espero que, que os sirva un poco de, que sea instructivo este vídeo, por lo menos que sirva para algo, y, y que podamos hacer algo con esto, y bueno, el próximo vídeo ya será de algún cochecito, de los que a mí me gusten, que espero que a vosotros también os gusten, ¿no? y ya está, y gracias por verme, por seguirme, y seguirme, digo, seguirme de que me miréis, por seguirme, y, y eso, y que os vaya bien, la semana, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias, adiós. Gracias.